Venga, toque mágico, sotográfico, la guacharaca, toca bonito Raúl López ¡Júntalo! ¡Musica! ¡Vamos a bailar, señor! Para ir esta mujer de mi vida, amor de parte de Vicky ¡El Salón! Y la cachagua de los Ángeles, California ¡Venga, bonito, señor! ¡Cuadra clave! ¡La chica clave! ¡Volito, bonito! ¡Volito, bonito! ¡Faloso y la manga del segundo! ¡Para Bray yo te la he hecho siempre! ¡Júntalo! ¡Júntalo! ¡Volito, bonito! para Sandra Cuevas para Sandra Cedillo para Holguín de Peñón de los Bayos organización caballero 180 Peñón de los Bayos esto es proyectosadero.com para Alburra, Casca y a Peluchín Polonia San Agustín y con datos de Capancheritos para Puebla San Recusión de los Cortes ¡Léchalo! ¡Léchalo! ¡Vaner y Abutrón! ¡Venme mi amor! ¡Venme a mí! David Armando Quillo de Adonino Moury ¡Ciapa! ¡Callado de la PECI! ¡Venga! ¡Venme! 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 Se va Se va Se va Ay señor Iván No te quito la voz Se va Se va No te quito la voz